Esto se llama, esto se titula, Oye Morenita, quiéreme, quiéreme mi amor Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia Esta noche para mis hermosas bailadoras La noche de hoy no bailamos Ahora que suena mirada, quiéreme Se llama Oye Morenita, quiéreme mi amor Oye Morenita, quiéreme mi amor Para guanzos, de la Dembe Siempre adictos al famoso Te suena el sabor Vámonos rikis Juega la banda del momento Ese Pinochito, el Dieguito Y el Jefe, Chikai Arelebre el Moreno Ese Chombiraz el Johnny El famoso Panso Ese comandante balón La RDC Toda mi banda de Sonaka Nenes del sabor Producciones del Grillo Producciones Junior El Padrino Todos los famosos muñecos de la quinta Ya presentes De Nicolás Toda mi banda Hay digo mi banda de Tenancinco Las Calita la Bella Todos los muñecos de la quinta El famoso Padrino Toda su bandota presente Se llama Quiere vele Así Quiere vele Ese es el ser Quiere vele Mi amor Hola Quiere vele Quiere vele Dicen las cámaras de corazón De cumbia El famoso Javi TV Tailongos TV La fuerza ebria 57 Quiere vele Sabrazo Dice asunto mix Supláceme con la rola De quiere vele mi amor Hay esa para la hermosa Leslie Mi esposita Que parte de la famosa galaxia Toda la vida con el exterminador Si señor ¡Haila! Sabrazo Con el sabor Dice extra hueca Puebla Esta noche chivo mi Toda la panchomanía Mini morra 54 Panchito 13 Para Alex Y Fer El niño Angelito Soreles La bonita Betsy Dice 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 ¿Qué sabés? Que bonita se escucha el arpa Porque no son guitarras Esta es un arpa Vamos a bailar esta noche Oye Morelita Quiere vele Dice Uno, dos y tres Para el popo Y su pequeña Michelle otra vez Sí señor Vámonos Ricky Ven el sabor Vámonos Recio Que suena el sabor ahora ¡Ale! Ya se presenta el sonido Ramses Para el Uvas Mix DJ José El Loli Mix Todo el sub técnico esta noche Bienvenidos Que suena el sabor Vámonos Ricky Es de Pajomolco Tlaxcala Todos desconocidos 13 El famoso post-rock Para el caimito Y su amor amor Amada Hasta San Panchito Sarabia Siempre contigo es su domic Tiene el sabor A la aila Que suene bonito La muerte nos sigue La Virgen nos cuida Ninjas escorpiones Hasta que Dios lo decida Ahí está para el Tripa Zorro Cabezón Ahí está para el Majin Bu Toda la banda presente Sarigüeya Chaparrito Chilindrina Para el Grillo El Grifas Toda mi banda presente Y en Perkins Dice El Mero Mero De Nicolás Esta noche para La doble S Que sigue haciendo historia Esta noche El famoso Mornil Venga el sabor Dale bonito El Mero Mero Para el Sopas Y Felipe Ernesto La fortaleza Siempre, siempre, siempre Ay Sabrazo El Mero Mero De Nicolás Romero Esta noche para Sonido La Magia XG Nelson y de la TV Ya nos acompañan Esta noche Bienvenido Gerardito A San Pablo del Monte Bienvenido Felicidades por tu bonito trabajo Y tu hermosa trayectoria Eso lo dice tu nuevo seguidor El Perusi Zamora Lisbeth Su pequeño Anthony Y todos los parientes locos Toda la banda del barrio La Tepango La Escalita Si señor Si señor Quiere ver Es famoso Toda la banda presente Tiene el sabor Todos los astutos sabrosos La banda Samurai Sabrosa El Mero Mero de Nicolás Romero El Mero Mero de Nicolás Romero Bonito Bonito Y Arminado Dice Sabrosos Esta noche Los astutos sabrosos Te dan la bienvenida El Mero Mero de Nicolás Romero La Tepango La Tepango La Tepango